Buenas tardes, mi nombre es Berenalde y les vengo a hablar sobre los productos notables. El primero que voy a resolver es X menos 8 por X por X por X menos 2, que entonces sería X por X igual a X a la 2, o X por 2 igual a 2X, 8 por X igual a 8X, menos 8 por 2 igual a 16. Entonces sería, bajamos el X a la 2 y sumamos 2X más 8X, que es igual a 10X menos 16, que el 16 nos queda igual. El segundo ejercicio que yo fui fue este, que es 0,2X a la 2 más 0,3X a la 3Y por 0,3X a la 2Y menos 0,2XY a la 2. Entonces sería, multiplicamos esta por esta, que es que multiplicamos esta con esta, que nos da 0,06X a la 2Y a la 2. Y también multiplicamos esta con esta, que nos da 0,04XY a la 2. Entonces ahora sumamos, multiplicamos esta con esta y con esta, que sería, esta con esta, esta con esta es igual a 0,09XY a la 2. Y esta con esta es igual a 0,06X a la 2Y. Entonces como estos nos quedan iguales, lo eliminamos. Y bajamos estos dos, y bajamos estos dos, que serían 0,04XY a la 2 menos 0,9XY a la 2Y. Y este es nuestro resultado. Mi tercer ejercicio es, mi tercer ejercicio es este, que sería, X, X más Y a la 3. Empezamos a resolver X más Y a la 3, es igual a X3, X3 más 3 por X a la 2Y, X a la 2Y, X a la 2 por Y, más Y a la 3. Entonces, ¿qué sería? Que nos daría X, X, X a la 3, X a la 3 más 3 por 2, más 3 por 2, por Y más, por Y más X, por Y más X, por XY más Y a la 3. Entonces nos quedaría así. X a la 3, aquí nos queda iguales que a la 3, multiplicamos 3 por X, 3 por Y a la 2, que es igual a 3X a la 2, más X más YX, que es igual a Y más Y, Y más X, que es igual a YX, más Y a la 3, y este es nuestro resultado. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi posición.